Se levanta a las 2 de la tarde Recargo, cubridme Recargo, cubridme Ha encontrado una bomba He estado pa' abrir Eh, yo tengo Hay un mute Ahí estoy en los aura aquí arriba Lo puedes destruir al mute, ¿no? Ya hay Kapkan Bueno, ya murió el Kapkan, pero hay Kapkans Si Demoledor Alesta Quita, quita, quita Demoledor Alesta Queda el demorador de ese ¿Qué? Joder, perra, ese Pero no What the fuck Puta, no se muere Ah, a tu izquierda Ahí arriba, filas Oh, marido, se volvió de ahí Ahí arriba Mira, Tuzo En pin uno ahí, alguien, Tuzo Solo queda una frase del equipo, diga Sigue ahí, Tuzo El equipo sabía que yo estaba Ahí dos, dos en pin uno Está ahí Tuzo El otro estaba por acá, Tuzo Estaba por toda la puerta Es un villero Bolaso, uy, que chochonería Está ahí, está ahí, Tuzo Pin uno Te está holdeando Haz el baiteo Está ahí quieto Te he pushado, te he pushado Alcanzas a plantar, alcanzas a plantar Ya te he pushado, te he pushado Está en línea y funcionando Ah, que hijo de puta Toca, va a mirar por la izquierda Muy buena, Tuzo Muy buena Ay, Tuzo El almendruzo Por poco y se la haces Espectacularmente Sedax neutralizado Misión fracasada Pongo cargador Pongo cargador Diga, quesito Porque estoy como callado Impulso Quesito Quesito ¿Por qué estás tan callado, quesito? No Drogas activado ¿Es muerto? Sí, cierto Hay alguien Hay alguien Está Alivay Lo tengo acá O es mute, no sé Está Alivay ahí, cerdo Muerto Está Alivay, ya sabes Qué podemos hacer ahí Está ahí Pero que hay un piro de cerquita Solo queda un enemigo No, está ahí ¡Mirate! ¡Hijo de puta! ¡A la derecha, a la derecha, Excel! ¡Expare, espare, espare! Buena, buena, buena Buenísimo Equipo enemigo eliminado por los atacantes ¿Qué podemos decirte a ser un...? WTF ¿Qué podemos decirte a ser un...? ¿Qué podemos decirte a ser un...? ¿Qué podemos decirte a ser un...? Esta vez... Se la devolví, Excel Se la devolví, joder ¡Y qué mal le huele! ¡Sóbrale, partidia, rasoino! ¡No mentiras, no! ¡Que no te has bañado! ¡No mentiras, no! ¡Que hueles a... ¡Veis cerrado, pelano! ¡Ya no puedo darte más! ¡Asco de puta! No... Ahí... Todos están arriba ¿Planto, entonces? ¡Uy! Por aquí ¿Qué es? ¿Por qué no plantas? Por mi lado, por mi lado Acaba yo... ¡Piro! ¡Cúbrame, cúbrame a alguien! Último miembro de los enemigos vivo El Sedax funciona Protéjanlo a toda costa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que es el retigno ¿Cómo? ¿No es el asesino silencioso? ¡Lol! Estaba quieta Defensores neutralizados Defensores neutralizados Vencen los atacantes ¡XD! ¡XDDDDDDDDDDDDDDDDDDD! Estaba activando los hacks Pero no le alcanzó Muerto, Deimos Buenísima ¡Pine 3! 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 Tal vez... ¿Ya abrieron el bridge? Bridge ya abrieron, pero la de exterior, no sé si la del otro lado. ¿Están hackeando Melusis? Los atacantes han localizado una bomba, protéjanla. Esa está hackeada. ¿De acá? ¿Conmigo? ¿De dónde cerdo? En el cuarto. Está abajo, bravo. Por almacén, bravo. Ahí, ahí. En 5. Se alcanzó a salir el infeliz. ¡Cocura! Bravo en almacén. Está pujando. Cuidado, puro almacén. Bravo está en almacén. ¿Dónde está el almacén? ¿Dónde está el almacén? Eh... ¿Dónde están las cajas en el medio? No sé. Acá la escucho. Acá tu sur. Sí, ahí está, en la parrilla. 15 segundos. No puedo entrar. ¿Qué putas? ¿No puedo entrar? ¿Qué putas? ¿Qué putas? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué fallo tan horrible este mapa? Buenísimo, tú. Yo vi a Excel reungueado por fuera. ¿Reungueado? Ahí quieto, como... Sí. Y yo lo vi solo disparando al aire. Yo también lo vi disparando. ¡Uy! ¡Uy! Disparando al aire. ¡Uy! ¡Pared recorjada! ¡Sí, adelante! Lola, cerro. ¡Estamos navegando la habitación de la parrilla! Feltudo, trampa extendido. ¿Conmigo? ¡Conmigo, Taitos! ¡Aaaah! ¡Tero! ¡Tero! ¡Ooo! Cerdito, full team, full team Por favor, cerdito Ay, qué putos Lo siento Qué pena que hiciste Lo iba a estar rompiendo Ay, qué pena, lo siento Y a mi piba de rap Qué putas Excelente No, no pasa nada Uy, que se come la pros Ay, ay, ay Bueno, muchachos No le saldí En el releo Sí, otro, otro Así que, si Quim Juanjo le entra Quim Juanjo le entras Que Quim Juanjo ya tiene sus novios Quim Juanjo le entras Quim Juanjo le entras